Y seguimos tomando el algo, les recordamos que estamos haciendo un concurso espectacular para que ustedes se lleven a sus casas un secador, que no es solo secador, también tiene perfume y luces. Lo consiguió Alejandro. Pero está buenísimo. Oye, este artefacto muy tecnológico. Es que yo tengo mis contactos en el bajo mundo de la belleza, tengo mis contactos. Señores, es muy fácil, solamente les ponemos cinco fotos, ustedes nos dicen en qué parte del país queda esos lugares, precisamente, ya han dicho cuatro y ya mostramos la quinta. Solo falta uno, dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, si aún no tienen el regalo para las mamás o si ustedes quieren llevar este secador para sus casas, es una súper oportunidad para ganarse este premio. Y como todos los viernes... Nos encanta esta sección porque las mascotas nos llenan de alegría, cada vez conocemos a esos amigos, a veces vienen unos muy tranquilos, a veces vienen unos muy relajados y hay otros como los de hoy, que están bien, bien inquietos. Juan Manuel de la Perla, Juanma, bienvenido hermano. Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, hoy traes otros dos, yo a todos les digo cachorros, porque para mí todos son unos cachorritos chiquiticos, pero estos no es que sean tan bebés, pero son de bastante energía. Mire, mire cómo están. Rosita y Morita. Háblanos un poquito de ellos. ¿Cuál es Rosita y cuál es Morita? Bueno, hoy teníamos a Rosita y a Morita, teniendo en cuenta que viene el Día de las Madres, quisimos traer dos historias muy lindas de ellas que fueron mamás. Sí. Por acá tenemos a Rosita, que cuando fue rescatada en el parto, sus cachorros ya habían fallecido, pero paralelamente entraron otros cachorros sin mamá y ella fue la madre nodriza y los sacó adelante. Ah, ¿cómo así? ¿Qué es ser mamá nodriza? Los de ellas se murieron y otra perra tuvo perritos. Esa Rosita. Llegaban otros cachorros sin mamá y ella... Ella los adoptó. Ella los adoptó como mamá nodriza, los sacó adelante y esos cachorros ya se entregaron en adopción. No, pero que es esta maravilla. Una super mamá. Claro, imagínate qué belleza. Entonces, ¿esta es Rosita? Rosita. Esta es Rosita, bueno. ¿Y esta es Morita? Que acá tenemos a Morita. Muy juguetona. Que también fue mamá, ella fue rescatada con sus cachorros y sus cachorros tenían diez días, o sea que cuidó sus cachorros diez días en situaciones muy vulnerables y los sacó adelante y ya estando en la perla se le brindaron todos los cuidados y también sus cachorros fueron entregados en adopción. Oiga, ahora que usted habla del Día de la Madre, ¿alguna vez escuché yo que un amigo le regaló a su mamá un perrito? Porque pues claro, la mamá ya estaba muy sola y le sirvió precisamente de compañía tener estos cachorros. Buen regalo el Día de la Madre, también llevarse un cachorro para la casa, ¿no? Es así, es importante que ellos solo van a llevar alegría al hogar, pero es importante que más que ese regalo todos estén enterados de esa llegada del animal de compañía y que le van a brindar todos esos cuidados para que ellos estén bien. Juanma, contanos sobre las personalidades de estas perritas. Ambos tenemos que son muy activas y demasiado cariñosas por ese sentido maternal que tuvieron desde el amor y cariño. Claro, claro, entonces son súper juguetonas, pero también pueden estar fácilmente con niños, pueden estar fácilmente con ancianos. Así es, ella se puede adaptar a cualquier tipo de familia. Hablemos de la alimentación, porque mucha gente tal vez dice, ay, yo quiero adoptar esos perritos que llevan los viernes a tomando el algo en Telemedellín, pero es que yo no sé qué comen, entonces a esto les da un sancochito. Venga, usted no nos presentó a la compañera, no tiene su micrófono, pero ella también trabaja con ustedes. ¿Cómo se llama ella? Mafe es nuestra compañera, ella es auxiliar veterinario, también nos ayuda. Hoy es el día del veterinario. Hoy es el día, sí, ay, felicitaciones, Mafe. Venga, volvamos al tema entonces de la comida. ¿Qué se les da a estos cachorros? Porque pues obviamente la gente dirá, ay, no, ahí se me va a ir medio sueldo en comida, que la dieta BARF, que una cantidad de cosas que hay por ahí, ¿qué se les debe dar? Sí, con los animales hay que tener en cuenta que cada caso es muy específico. Entonces primero es muy bueno asesorarse de un veterinario para saber qué tipo de concentrado le va a la mina de compañía. Si son cachorros requieren un concentrado especial para ellos, si tienen alguna patología requieren otro tipo de concentrado especial, pero ellos, los que están en la perla, la mayoría concentrados, veces al día, uno de buena calidad y les va a ir muy bien con él. Uno de buena calidad, sí, tampoco pues tiene que ser, porque es que sabemos que hay unos muy costosos, pero esos costosos obedecen ya a temas médicos. Exactamente, ahí los concentrados podemos decir que hay premium y concentrados que son básicos, que le van a brindar como todos los nutrientes que ellos necesitan. Juanma, yo veo que a veces a algunas personas, a algunas familias, les dan a sus perritos como caldo de pollo, ¿eso sí es recomendable? Eso también, vuelvo al tema, puede ser en ciertos casos como específicos, ¿cierto? Pero los perros es como usted los acostumbra, si usted los acostumbra a darle caldito de pollo, bueno, después va a mirar el concentrado y dice, no, ya puedo acabar con el concentrado, si me van a dar un caldito de pollo. Esa es el problema de la perrita que hay en mi casa, que le sirven el concentrado, y ella va y se hace al lado de mi papá, cuando mi papá está comiendo, mi papá dice, no, yo no le doy nada. No, claro, entonces, ¿por qué se hace ahí? Obviamente hay que ir acostumbrándonos bastante. Juanma, todos los perritos que están en la perla están completamente sanos, o hay ocasiones en que de pronto hayan perros que tengan una que otra condición, eso se le deja saber a la persona que los va a adoptar, obviamente. Claro, los animales se entregan con exámenes recientes, se entregan con todas las vacunas al día, se entregan esterilizados, desparasitados, hay animales que por sus condiciones requieren ciertos cuidados, y ya la decisión de la familia que decide asumir ese reto y brindarle todos esos cuidados especiales que ellos requieren. Me estabas contando que ustedes van a estar en Mascotas al Parque en su próxima edición, van a estar ustedes también como la perla ahí. Sí, este domingo 26 vamos a estar acá en Telemedellín, vamos a estar con caninos que van a estar buscando un hogar para que se animen y vengan y conozcan a estos felinos y caninos que estarán para la adopción. Yo creo que si yo tuviera un perro, elegiría uno de este tamaño. Me parece perfecto para que tengan y para estar con niños. Tocaste un tema muy importante, porque uno ama a todos los perros, pero también hay que saber escoger el perro de acuerdo a los espacios, Juan, de acuerdo a los espacios que tengo, si quiero uno muy grande, si más bien me voy con uno pequeñito. Y también aparte de tener en cuenta los espacios, contar el tiempo, si tener la disponibilidad suficiente para sacar un cachorro, un perro activo, ir en la casa, va a estar tranquilo. Entonces es tener muy en cuenta esa dinámica que yo tengo y qué perro se me puede adaptar más fácil a esa dinámica. Si dicen, no, es que ese perro me daña todo, es que todo el tiempo es brincando y si me lo muebles, es que requiere, me está diciendo, requiere más cansarlo. No, requiere más actividad física. No, pero están divinas, Juanma, hagamos nuestro tradicional desfile para que los televidentes se enamoren. Primero vamos a ver a Rosita y ya luego vemos a Morita. Mire a Rosita. Rosita es muy cariñosa, le encanta jugar, muy juiciosa. ¿Cierto, Juanma? ¿Cómo le parece esa historia? Ella perdió sus cachorritos, pero llegaron los cachorritos nuevos a la perla y ella los adoptó precisamente. Ya, ya va usted, ya va usted. Démosle la vuelta a ella también para que... A Morita. Morita, mire, le cogió la patica a Morita. Vamos, vamos. Morita, bueno, Morita sí es perro de energía. Morita se está rascando acá. No, 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 solo una belleza. Juan, aprovechemos para recordarle a la gente cómo es el proceso. Para quienes nos están viendo, tal vez nos ven por primera vez, no sabían que los viernes siempre nos acompaña la perla. ¿Cuál es ese proceso para poder adoptar, ser una persona elegible para adoptar este o cualquier cachorro? Porque la adopción es una decisión muy responsable y consciente. Debemos estar seguros que le vamos a brindar todas las condiciones a estos animales para que no vuelvan a vivir una situación vulnerable. Y así tenemos esa decisión clara y todos en el hogar están comprometidos, pueden ir a la perla o a los eventos, hacen un proceso con un veterinario, un profesional social y se pueden llevar ese amor que les va a cambiar la vida. ¿Cuánto tiempo tarda ese proceso? El proceso puede ser inmediato, puede ser el mismo día o podemos programar visitas y llevarle al animal a los días siguientes. Juanma, ¿cuántos perritos y gaticos tienen en este momento en la perla? En este momento entre perros y gatos tenemos más de 2,000 animales de compañía que están buscando... Dios mío, ¿y cómo se memorizan cuántos nombres? ¿O le dice uno a este negrito, negrito con manchita blanquita? ¿Cómo se memorizan todos esos nombres? Nosotros ya los tenemos identificados por el número de mi crochet y cada uno tiene su nombre y ya de ellos nos vamos acordando y ya quedamos compartiendo con ellos. Oye, el domingo hay que celebrar el Día de la Madre a estos cachorros también. ¿Hay alguna cosa especial que les van a hacer allá un cuido diferente, un pedacito de carne? Sí, así es. Es muy importante este día para ellos porque debemos tener en cuenta todos los beneficios que trae una mamá para sus cachorros. Podemos hablar primero que le va a enseñar cómo va a controlar la mordida. Muchas veces cuando le damos una galleta a un cabano, a un perro vemos que muerde muy duro es porque quizá le faltó esa enseñanza de la madre que cuando ellos los están amamantando, cuando ella de pronto los muerde muy duro, ella los retira. Entonces va aprendiendo ese tipo de controlar como esa... Porque hasta hace poco al programa vinieron también unos amigos de ustedes que venían también y que han estado trabajando con la perla y nos vinieron a mostrar el tema de obediencia y Aleja le dio uno a ella, a un perrito, un cabano, una salchichita y Aleja juró que se iba a quedar sin mano, que iba a quedar con un ñuquito aquí el resto del programa porque el perro se le fue con toda. Pero no fue al... Sino que es que Aleja... Así me arranca la mamá. No, que va nerviosa ahí normalito. Muchas de las enseñanzas que la madre les da, eso no quiere decir que un animal que se haya destetado desde muy temprano no pueda aprender ese tipo de cosas, ¿cierto? Otra situación muy importante es que ella le enseña el no porque le pone ciertos límites y corrige ciertos comportamientos de ellos dentro de la manada, ¿cierto? Rosita, te va a sacar las galletas de ahí. Sí, es que ella ya se dio cuenta que... Muy inteligente. Dale, dale galletita, Juan. Ya que te las... Ya, ya te las vio, ya tocó, dale galletita. Y a Morita también, no la vamos a dejar velando. Morita también. No, y deme a mí por ahí derecho, porque es que las galletas son como buenas. Eso está como... Juan, muchísimas gracias. ¿Dónde encontramos las redes de la perla? ¿Dónde podemos ir a ver los animalitos? Nos pueden buscar en el Instagram como La Perla Med. Pueden ir a los eventos que realizamos este fin de semana. Vamos a estar en el centro comercial Unicentro. Nos pueden seguir por las redes o escribir al WhatsApp 311-798-7303. Perfecto. Mafe, gracias. Feliz Día del Veterinario. Juanma, gracias. A usted lo vamos a invitar a una pausa y ya regresamos a seguir celebrando el Día de la Madre.